Música Señores gracias por estar a esta hora de la mañana recibimos a Ivonne Guzmán Ivonne es psicóloga, terapeuta trabaja sobre todo temas de familia y todo lo que tiene que ver con nuestras mujeres nuestros niños y el tema de la violencia es uno de los que cubre así que buenos días Muy buenos días Mucha tristeza, mucha pena nos dio cuando vimos a una niña adolescente morir después de un pleito en una escuela obviamente creo que nadie ni siquiera quienes lo propiciaron querían un final como el que ahí se produjo yo quisiera ver algunas de las imágenes de los parientes de esa pequeña cuando al momento del sepelio la semana pasada ofrecían declaraciones a la prensa y es un caso que nos sirve no solo como para analizarlo en sí mismo que ya casi no tiene mucho sentido no ser en el área judicial sino para que miremos dentro de nuestra escuela los episodios de violencia repitiente en su curso y repitiente en quinto un niño que repite en quinto no puede tener 12 años la mía tenía 11 y estaba en quinto se me hizo dificultoso conseguir un video porque hasta me lo negaban las cámaras que están ahí se acercaron niños hacia mí anoche fueron niños a mis casas y me llevaron los videos el tío ahí el tío lo que dice déjela maltratándome a mi hija dándomele golpe en el suelo tirado a mi hija en el suelo hay un tío que se ve en el video claro que él es su tío Jeffrey es su tío y él está ahí y no quiere que le se parten y el que lo está desapartando le dice Jeffrey ayúdame tengo los dos videos y yo los voy a entregar muy tranquila la niña muy tranquila la niña si hablaba era para saludar entonces yo me chocó cuando me dijeron eso porque la niña no era no era como son el barrio tu huevo chinchosa y era muy diferente a ella vivir febles la cosa como es ahí tenemos entonces y bueno esta situación que hemos que hemos visto no es ha tenido un final trágico el más alto de todo pero no es para nada inusual encontrarnos con episodios de violencia en la escuela si es muy lamentable que tengamos que que tomar este este caso como modelo para hablar de algo que ya se ha estado investigando hace mucho tiempo en nuestro país quiero destacar un punto son los observadores la madre decía había un pariente había un tío ahí hay hay diferentes tipos de observadores cuando hablamos de violencia o acoso escolar el primer observador es el observador pasivo ese es se muestra hasta cierto punto indiferente y cuando hablo de que se muestra hasta cierto punto indiferente es que está viendo que hay una situación que pone en riesgo a una persona pero no se inmuta está el activo el activo es que participa de forma directa en el tema de ese de ese acoso esa violencia ya no pasa solamente Edith al acoso sino ya la violencia física que es el peor escenario que tiene el acoso escolar y por último el instigador que es el que enchincha el que dice dale mira pero déjela que se quiten la gana es muy común escuchar en centros educativos y alrededor de centros educativos que digan que se quiten las ganas que tal vez así cuando se quiten las ganas pues se dejan de dar golpe tenemos que tener cuidado en nuestra sociedad Edith con el tema de la normalización de la violencia muchos padres y muchos sectores de nuestra sociedad plantean a mí me hicieron acoso escolar y ahora todo el mundo tiene un show que eso maltrata y que eso daña a cualquier persona pues sí hay que hacer un show cuando uno ve que alguien está pasando alguna situación de vulnerabilidad hay que hacer un show hay que tener una voz de alarma porque hay factores que inciden de que el acoso se dé que pase ese peor escenario que es la muerte o el suicidio porque aquí no solamente tenemos lamentablemente la pérdida de una niña sino la estructura familiar que queda en esa familia que ahora está culpando y juzgando a una familia de alguien que cometió ese hecho que tal vez porque digo tal vez no hay una intención porque el tema del acoso o violencia hay factores el poder el control y cuando hablo del poder el control el hostigamiento entonces la niña tal vez quería controlar y mantener el poder pero eso trae arrastra la violencia física y como hay factores individuales en este caso el factor individual que hizo que la niña detonara y que tuviera la peor parte entonces como la familia se va desestructurando pero además la sociedad que pasa con esa escuela ahora y la comunidad o sea que tenemos los factores individuales que se ven claramente en este caso los factores socioculturales que se ven en el sector los factores de la escuela porque algo no sucede así por la nada sino que ya hay una historia en el centro educativo y que es bueno de que lo busquen y los factores familiares o sea tanto de la acosada como de el acosador en este caso la niña violenta me gustaría saber fuiste parte de una investigación si a ver si se la mandé a Pedro Luis a ver si logró colocarla Iván fue parte del grupo al que perteneces de psicólogos tanto con con Luis Berlés con Luis Berlés como tú fueron parte de un proceso de investigación de la violencia en las escuelas con unos hallazgos muy específicos me gustaría si como que los principales hallazgos que ustedes tuvieron mientras Pedro Luis lo presenta mira la investigación fue en el 2016 conflictividad y violencia en centros educativos privados usamos una muestra de 511 estudiantes y en docentes entonces algunos de los hallazgos más significativos por el tema del tiempo es el escenario dentro del salón de clase hay más violencia que fuera del salón de clase dentro del salón de clase hay un 34.1% y fuera del salón de clase hay un 14% pero llama la atención que en el recreo se da un 19% o sea si sumamos la violencia dentro del aula y la de recreo y la comparamos con la violencia que se da en la calle es mínima entonces ¿qué quiere decir si tomamos este caso que el suceso que hoy estamos lamentando ya tiene toda una historia en el centro educativo? mira que fue utilizada con observadores y en este caso los instigadores ve, búscala y dile que venga y observadores adultos mire los observadores son tan peligrosos como los acosadores y aquí tenemos que revisar nuestro sistema de ley porque debe de haber alguna sanción para el que observa y el que permite que pasen sucesos que hoy estemos lamentando cuando hablamos de la violencia dentro del aula o hablamos de la violencia en el recreo ¿cómo se expresa esa violencia? mira el porcentaje más alto fue el psicológico y este fue con un 72.9% de la muestra que utilizamos determinaron que si había violencia psicológica o el acoso psicológico dentro del aula a través de que bueno ahí lo tenemos a través de el hostigamiento las humillaciones la burla muchos adultos dicen ahora uno no puede relajar con nadie ahora no se le puede decir narizón a nadie porque si tiene la nariz grande no se le puede decir pues no no se le puede decir nariz grande ahora tiene los cabellos rizos los cabellos malos señores que cabello malo y que cabello bueno o sea todo es cabello bueno entonces el tema del acoso psicológico fue el más elevado y este es tan peligroso Edith porque este va a lacerar la autoestima de la víctima si porque no busca nada bueno el problema es que quien se burla no busca nada bueno absolutamente nada bueno no puede hacer daño y cuando decimos nada bueno en el sentido es que yo no no tengo por qué no gustarle a alguien y que esa persona escoja un recurso mío para lastimarme para lastimarme bien entonces también otro punto importante fue a quien informan las víctimas aquí nos encontramos una gran sorpresa a quien le informan se le informa más a los maestros a los profesores los profesores son los que más creo que esta chica había hablado con sus maestros antes ella era víctima de acoso escolar es lo que han dicho cuando habló con la madre ya no había chance pero ella había hablado antes incluso la habían separado y mira aquí que primero se enteran los profesores y luego se enteran los padres pero sale otro dato importante la combinación o sea la red de apoyo que tiene un estudiante en el centro educativo son sus maestros y sus compañeros y fuera del centro educativo son sus padres digo fuera porque los padres no están dentro del aula para ver todo el proceso de hostigamiento que pasa a su hijo amen algunos colegios que tienen cámaras y que sus padres pueden ver desde su trabajo que situación está viviendo su hijo que tengo pacientes que me dicen no yo veo que hay un niño que molesta al mío y que el profesor se muestra indiferente y yo lo llamo entonces un punto importante es mira ese dato que luego de denunciar el acoso la violencia no disminuye en un 60.2% y eso no hace cuestionarnos será que las estrategias que tiene el centro educativo no son tan fortalecidas para romper la cadena de violencia vamos a dejar esa pregunta abierta vamos a una pausa breve y regresamos de una vez con Ivonne me decía ah es que no hay perdón yo entendí mal entonces si que podemos contestarlo yo creo que teníamos una pausa no hay ningún problema mejor porque ganamos tiempo perfecto entonces será que los maestros necesitan las herramientas bueno pues es una buena pregunta para el ministerio de educación cuáles son las herramientas eso y tenemos que tener cuidado porque muchos psicólogos de nuestro sistema educativo dicen es que nosotros no podemos intervenir nosotros referimos señores pero que la violencia hay que intervenirla hay que cortar la cadena o sea no cuando hay una situación de problema nosotros tenemos que referir para que ese muchacho sea evaluado fuera del centro educativo pero como dicen por ahí pero por Dios por lógica usted ha tenido una formación en evaluación como usted me dice que no puede intervenir una conducta de violencia dentro de un centro educativo donde un maestro que es rota por ejemplo religión un profesor de religión va a nueve cursos tiene que evaluar con pruebas para ver si va a pasar un estudiante nueve cursos si ese curso tiene cincuenta estudiantes tenemos cuánto ahí cuatrocientos cincuenta muchachos entonces como un psicólogo no puede coger cinco muchachos que tengan alguna situación de conflictividad para intervenirlo por la violencia entonces estamos muy amparados que la escuela no puede trabajar sola y la familia también o sea cuál es el papel que tenemos tenemos una descomposición social y las estructuras familiares han cambiado se han modificado hay muchas madres solteras lo entendemos hay situaciones de que todavía estamos luchando con un código de trabajo que los permisos que yo no puedo ir a una reunión porque este muchacho está recibiendo dicacoso dale un palo o sea es viendo cuáles son las estrategias Edith que los padres están utilizando y que el centro educativo está utilizando para romper la cadena de violencia ¿existe algún tipo de normativa? ¿encontraron ustedes en el ministerio de educación algún trabajo digamos a gran escala frente al tema de la violencia escolar? ellos tienen un protocolo de intervención un protocolo de intervención sí ellos tienen su protocolo y tienen una campaña también para prevenir el bullying pero la efectividad tenemos que revisar qué está pasando Edith con el proceso en la implementación de esas estrategias que ellos tienen el estudio que ustedes realizaron que fue en el año 2016 pero tiene una vigencia total en este tiempo ¿lo pueden encontrar? si nosotros allá en el centro se pueden acercar a nosotros de hecho lo tienen en el ministerio de educación ah bueno el teléfono del centro lo compartía Pedro hace un momento 809-6888 5292 5292 ahí está si alguien sobre todo gente vinculada al tema escolar le interesa un tema de trabajo gracias Ivonne sí muchas gracias Ivonne Guzmán psicóloga terapeuta partícipe de ese estudio le agradecemos que haya estado esta mañana acá por supuesto a Ignacio Ramonet a la periodista que desde Venezuela nos ha hablado y mañana tenemos aquí otra jornada tenemos otro día mañana la gran pregunta Carolina Santana entrevista a la doctora Milagro Ortiz Boz y yo de mi parte estaré con el presidente del colegio médico dominicano ARS humano es el gran tema así que hasta mañana ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.